Música Hermanas y hermanos en Cristo Jesús, hoy contemplaremos los misterios gloriosos. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Acto de contrición Señor mío Jesucristo, Dios y hombre verdadero, Creador, Padre, Redentor mío, por ser tú quien eres, bondad infinita, y porque te amo sobre todas las cosas, me pesa de todo corazón haberte ofendido. También me pesa, porque puede castigarme con las penas del infierno. Ayudado de divina gracia, propongo firmemente, nunca más pecar, confesarme y cumplir la penitencia que me sea impuesta para el perdón de mis pecados. Amén. Creo, creo en Dios, Padre, Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilatos. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día, resucitó entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha. Que Dios, Padre, Todopoderoso, desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad de la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestra pánica en el cielo. Perdónen nuestras ofensas. Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en tu estación. Y dieron nuestro mal. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y ahora en nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y ahora en nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y ahora en nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Como había en principio, ahora y siempre. Por los cielos y los cielos. Amén. María, Madre de gracia, Madre de misericordia. En la vida de la muerte, amparanos, Madre de nuestra. Oh, Jesús mío, perdona nuestros pecados. Líbranos del fuego del infierno. Lleva al cielo todas las almas, especialmente a la más necesitada de tu misericordia. Amén. Primer misterio glorioso. La resurrección. Pero Él les dijo, no se turben. El que busca, Jesús Nazareno, el crucificado, resucitó. No está aquí. Vean el lugar en que lo pusieron. El fruto del misterio, la fe. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Pero no hay nuestras ofensas. Como también nosotros perdonamos a los que nos ofrecen. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Como era el principio, ahora y siempre. Por el cielo y los siglos. Amén. María, Madre de gracia, Madre de misericordia. En la vida de la muerte, amparanos, Madre de nuestra muerte. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados. Líbranos del fuego del infierno. Lleva al cielo todas las almas, especialmente a la más necesitada de tu misericordia. Amén. Según un misterio glorioso, la ascensión. El Señor Jesús, después de haber hablado con ellos, fue alabado al cielo y sustentó la diestra de Dios. Es fruto del misterio, la esperanza. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de carrería. Perdona nuestras ofensas. Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en sensación. Y de nuestro torno mal. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia y el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios. Llena eres de gracia y el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios. Ruega por nosotros los pecadores. Ahora, en la hora de esta muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia y el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios. Ruega por nosotros los pecadores. Ahora, en la hora de esta muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia y el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios. Ruega por nosotros los pecadores. Ahora, en la hora de esta muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia y el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios. Ruega por nosotros los pecadores. Ahora, en la hora de esta muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia y el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios. Ruega por nosotros los pecadores. Ahora, en la hora de esta muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia y el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios. Ruega por nosotros los pecadores. Ahora, en la hora de esta muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia y el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios. Ruega por nosotros los pecadores. Ahora, en la hora de esta muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia y el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria. Santa María, Madre de Dios. Ruega por nosotros los pecadores. Ahora, en la hora de esta muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Como era en principio, ahora y siempre. Por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de gracia, Madre de misericordia. En la vida de la muerte. Amparo en la Madre nuestra. Oh, Jesús mío, perdona nuestros pecados. Líbranos del fuego del infierno. Lleva al cielo todas las almas. Especialmente a la más necesitada de tu misericordia. Amén. Tercer misterio glorioso. La venida del Espíritu Santo. Todos quedaron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en lenguas extrañas. Según el Espíritu Santo, les movía a expresarse. El fruto del misterio, el amor hacia Dios. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu mortal en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas. Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer a la tentación. Y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve María. Señor es de gracia, Señor escoteo. Bendita tú eres de todas las mujeres. Bendita tú eres de Jesús. Santa María, Madre de Dios. Señor es de gracia, Señor escoteo. Bendita tú eres de todas las mujeres. en la hora de nuestra muerte. Santa María, Madre de Dios. Ruega por nosotros los pecadores. Ahora y ahora en nuestra muerte. Amén. Dios te salve María. Señor es de gracia, Señor escoteo. Bendita tú eres de todas las mujeres. En la hora de nuestra muerte. Santa María, Madre de Dios. Santa María, Madre de Dios. Ruega por nosotros los pecadores. Ahora y ahora en nuestra muerte. Amén. Dios te salve María. Señor es de gracia, Señor escoteo. Bendita tú eres de todas las mujeres. En la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios. Ruega por nosotros los pecadores. Ahora y ahora en nuestra muerte. Amén. Dios te salve María. Señor es de gracia, Señor escoteo. Bendita tú eres de todas las mujeres. En la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios. Ruega por nosotros los pecadores. Ahora y ahora en nuestra muerte. Amén. Dios te salve María. Señor es de todas las mujeres. En la hora de nuestra muerte. Amén. Bendita tú eres de todas las mujeres. En la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios. Ruega por nosotros los pecadores. Ahora y ahora en nuestra muerte. Amén. Dios te salve María. Señor es de gracia, Señor escoteo. Bendita tú eres de todas las mujeres. En la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios. Ruega por nosotros los pecadores. Ahora y ahora en nuestra muerte. Amén. Dios te salve María. Señor es de todas las mujeres. Señor escoteo. Bendita tú eres de todas las mujeres. En la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios. Ruega por nosotros los pecadores. Ahora y ahora en nuestra muerte. Amén. Dios te salve María. Señor es de todas las mujeres. En la hora de nuestra muerte. Amén. Bendita tú eres de todas las mujeres. En la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria Padre, Gloria Hijo, Gloria Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre, Gracia, Madre Secoria, en la vida y en la muerte, amparanos, Madre Nuestra. Oh Jesús mío, perdón de pecados, ley de fuego fiel, y a tus amas de los cielos, y a tus mentiras, y a tus mentiras, y a tus gloria. Amén. Cuarto misterio glorioso, la asunción de la Virgen María. Tú eres el orgullo de Jerusalén, la mayor gloria de Israel, el más grande honor de nuestra nación. El Señor te ha mostrado su favor. Que el Señor Todopoderoso te bendiga eternamente. El frío del misterio, la gracia de una muerte feliz. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de carrería, perdóname nuestras ofensas. Como también nosotros peroramos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en tu tensión, y no nos dejes de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena de gracia y señores contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena de gracia y señores contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora en la hora de esta muerte. Amén. Dios te salve María, llena de gracia y señores contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora en la hora de esta muerte. Amén. Dios te salve María, llena de gracia y señores contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora en la hora de esta muerte. Amén. Dios te salve María, llena de gracia y señores contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora en la hora de esta muerte. Amén. Dios te salve María, llena de gracia y señores contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora en la hora de esta muerte. Amén. Dios te salve María, llena de gracia y señores contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora en la hora de esta muerte. Amén. Dios te salve María, llena de gracia y señores contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora en la hora de esta muerte. Amén. Dios te salve María, llena de gracia y señores contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora en la hora de esta muerte. Amén. Dios te salve María, llena de gracia y señores contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Gloria. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora en la hora de esta muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo, y gloria al Espíritu Santo. Comeré un principio, ahora y siempre. Por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de gracia, Madre de misericordia. En la vida y la muerte, amparanos, Madre nuestra. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo todas las almas, especialmente a la más necesitada de tu misericordia. Amén. Quinto misterio glorioso, la coronación de Nuestra Señora. Una gran señal apareció en el cielo, una mujer revestida del sol, con la luna bajo sus pies, y una corona de dos estrellas sobre la cabeza. El fruto del misterio, la confianza en la intercesión de María. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad de la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia y señores contigo. Bendita tú eres de todas las mujeres, en bendito sufrute de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia y señores contigo. Bendita tú eres de todas las mujeres, en bendito sufrute de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia y señores contigo. Bendita tú eres de todas las mujeres, en bendito sufrute de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia y señores contigo. Bendita tú eres de todas las mujeres, en bendito sufrute de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia y señores contigo. Bendita tú eres de todas las mujeres, en bendito sufrute de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia y señores contigo. Bendita tú eres de todas las mujeres, en bendito sufrute de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia y señores contigo. Bendita tú eres de todas las mujeres, en bendito sufrute de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia y señores contigo. Bendita tú eres de todas las mujeres, en bendito sufrute de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia y señores contigo. Bendita tú eres de todas las mujeres, en bendito sufrute de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia y señores contigo. Bendita tú eres de todas las mujeres, en bendito sufrute de tu vientre Jesús. Bendita tú eres de todas las mujeres, en bendito sufrute de tu vientre Jesús. Bendita tú eres de todas las mujeres, en bendito sufrute de tu vientre Jesús. Ea pues, Señor, abogada nuestra, vuelva a nosotros esos tus ojos misericordiosos. Y después de este descierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh, clemente, oh, piadosa, oh, dulce siempre Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Letanía de la Virgen María, Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad de nosotros, Cristo, óyenos, Cristo, escúchanos, Cristo, escúchanos. Dios Padre Celestial, ten piedad de nosotros, Dios Hijo Redentor del Mundo, ten piedad de nosotros, Dios Espíritu Santo, ten piedad de nosotros, Santísima Trinidad, un Dios, ten piedad de nosotros. Santa María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, ruega por nosotros, Santa Virgen de las Vírgenes, ruega por nosotros, Madre de Cristo, ruega por nosotros, Madre de la Divina Gracia, ruega por nosotros, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros, Madre Purísima, ruega por nosotros, Madre Castísima, ruega por nosotros, Madre Virginal, ruega por nosotros, Madre Sin Mancha, ruega por nosotros, Madre Inmaculada, ruega por nosotros, Madre Amable, ruega por nosotros, Madre Admirable, ruega por nosotros, Madre del Buen Consejo, ruega por nosotros, Madre del Creador, ruega por nosotros, Madre del Salvador, ruega por nosotros, Virgen Prudentísima, ruega por nosotros, Virgen Digna de Veneración, ruega por nosotros, Virgen Digna de Alabanza, ruega por nosotros, Virgen Poderosa, ruega por nosotros, Virgen Clemente, ruega por nosotros, Virgen Fiel, ruega por nosotros, Espejo de Justicia, ruega por nosotros, Trono de Sabiduría, ruega por nosotros, Causa de Nuestra Alegría, ruega por nosotros, Vaso Espiritual, ruega por nosotros, Vaso de Honor, ruega por nosotros, Vaso Insigne de Devoción, ruega por nosotros, Rosa Mística, ruega por nosotros, Torre de David, ruega por nosotros, Torre de Marfil, ruega por nosotros, Casa de Oro, ruega por nosotros, Arca de la Alianza, ruega por nosotros, Puerta al Cielo, ruega por nosotros, Estrella de la Mañana, ruega por nosotros, Salud de los Enfermos, ruega por nosotros, Refugio de los Pecadores, ruega por nosotros, Consuelo de los Afligidos, ruega por nosotros, Auxilio de los Cristianos, ruega por nosotros, Reina de los Ángeles, ruega por nosotros, Reina de los Patriarcas, ruega por nosotros, Reina de los Profetas, ruega por nosotros, Reina de los Apóstoles, ruega por nosotros, Reina de los Mártires, ruega por nosotros, Reina de los Confesores, ruega por nosotros, Reina de las Vírgenes, ruega por nosotros, Reina de todos los Santos, ruega por nosotros, Reina concebida sin pecado original, ruega por nosotros, Reina Asunta al Cielo, ruega por nosotros, Reina del Santísimo Rosario, ruega por nosotros, Reina de la Familia, ruega por nosotros, Reina de la Paz, ruega por nosotros, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, perdónos Señor, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, escúchanos Señor, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, Te impida a nosotros, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, Para que seamos dignos, dejas a las promesas, y gracias, de nuestro Señor Jesucristo, amén. Oremos, te rogamos, nos concedas, Señor Dios nuestro, Gozar de continua salud de alma y cuerpo, Y por la gloriosa intercesión de la benaventurada siempre Virgen María, Vernos libres de las tristezas de la vida presente, Y disfrutar de las alegrías eternas, Por Cristo nuestro Señor, amén. San Miguel Caje, defiéndonos la batalla, Sé nuestro amparo contra la adversidad y desechazo al demonio, Reprímelo Dios, te lo pedimos suplicantes, Y tú, Príncipe de la Milicia Celestial, Con el poder que Dios te ha conseguido, Arroja el infierno, Satanás, y los demás espíritus malignos, Que vagan por el mundo para la prisión de las almas, amén. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, Líbranos, Señor Dios nuestro, En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Como era en un principio, ahora y siempre, Por los siglos de los siglos, amén. Que Dios los bendiga, amén. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!